La noche de esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tratar la misma canción Desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicios Y la noche de esperar Todos somos como piezas Somos muy salvas Se lo puse en libertad El impostor va a saltar un bombón Desde siempre en solos Se nos va a atrapar Desde el 87 Me dice en el primo Aunque no me desvivo Pues ahora estará Cinco noches en feliz ¿A qué quieres estar? Explícame a mí ¿A qué te quieres quedar? Cinco noches en feliz ¿A qué quieres estar? Explícame a mí ¿A qué te quieres quedar? Cinco noches en feliz ¿Qué quieres estar? ¿A qué quieres estar? ¿A qué quieres estar? ¡Boo! p